hola qué tal amigos saludos especiales muy amables si está aquí en este segundo episodio en la entrevista a julio cortez fue porque le gustó la primera parte continuamos con este gran talento de la música salsa muy colombiano o z producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com continúa en la entrevista a julio cortez director de julio cortez y su corte bueno entonces ya usted despierta a la adolescencia 8 9 10 años cómo hace para vincularse a las primeras agrupaciones y de qué manera lo hace con mi hermano mayor jardán y cortez él fue el que me metió pues en el cuento de la música empezó a darme los primeros pininos en la percusión conga o en waiting ball y es ahí donde te digo que hago parte de lo del caney luego como ensayamos ahí mismo en la casa anécdotas bonitas que quizás tendremos que compartir esto mi madre no quería que yo fuera músico por por la vida bohemia que ha llevado mi papá y lo que han tenido pues en mente de los músicos y me escondía anoto me escondía en ella pasaba revista en los buses cuando los instrumentos las presentaciones o algo el transporte me acuerdo tanto de que sacaban una llanta la de repuesto que a veces iba dentro del bus y me metían ahí en un plástico y me escondía y ella y ella y ella subía a mirar que no se fueran a llevar el niño pues para la presentación pasando revista que edad tenía julio que edad tenía nueve años vea pues entonces ahí me colocaron me chapearon y que repuesto y en el piano repuesto o en la timbal y que repuesto eso me marcó eso me marcó claro me marcó eso y me escondían me escondían en las presentaciones por detrás de las cajas de cerveza en los en los en la bodega porque no dejaban trabajar niños claro sí sí yo salía a hacer mi show mi timbal o mi bongo y me escondía y otra vez a dormir y era tanta la admiración que que bonito no porque eso te marca la claro claro era tan bonito que que yo a veces salía hablando así abiertamente yo salía maluqueado que mucho músico porque me regalaba mucho dinero la gente que que iba a haber hecho de mi papá pues ver admirado ver un niño ahí me trepaban hasta las mismas canastas o en una banca para que yo alcanzar al timbal y si esas esas bonitas vivencias te van marcando y otro otro cuando algo que sí me dejó muy triste fue que me cogió la noticia de mi papá en Miami estaba en plena presentación y no me habían querido decir que mi padre ha fallecido y en una de esas el locutor representador perdón dice que un minuto de silencio por la muerte ciclón colombiano tito cortés y guau yo me desboroné como que él no sabía porque yo era el hijo de la tiro así para mí yo sí veía en el lobby que me que me querían decir algo pero están esperando que yo hiciera la presentación eso me dio fuertísimo y no pues obviamente para allá vamos todos y venía un poquito enfermo pero lo más triste otro es que que yo haya hecho con el maestro josé aguirre habíamos hecho una recopilación de los temas de él con la gente de nicha cuatro trompetas armas maqueñas reconciliadas reconciliación si te vas diablo unas guarachas chévere borracho no vale bueno era un tema que yo lo quería sacar a moderno modernismo modernizado y se grabó todo se grabó todo y me quedé con con la cinta y la aquí la tengo en el estudio colgada desde de recuerdo y me decían que pidiera las voces a las disqueras codisco fuentes pero no esas voces están libres en las disqueras no sea me decían que que pidiera eso a ver si yo pudiese hacer eso para llegar a sacar el proyecto como tal pero no era era no sea en ese momento yo no pensé en nada eso yo simplemente quedé en shock y bueno dejé el trabajo ahí porque no pude fue lo que más me marcó de no poder haber sacado la producción y y yo venía era eso o sea yo terminaba la gira y venía a meterle la voz y quizás hubiese sido su última producción que hubiese cantado y para mí el orgullo de saber porque es que yo yo tocaba más yo no toco nunca había hecho arreglos en ese momento no me daba ni tenía estudio ni nada y y ya peneche se viajaba mucho y era poco lo que lo veía y a veces yo estaba aquí una semana y yo preguntaba dónde está mi papá está en jumbo está en la cumbre o está en tal parte o está para acá pajamundí y yo le llegaba de sorpresa y de repente yo iba llegando con mi piano y lo hacía conectar y yo me sé me trepaba y le daba la sorpresa fue una fue algo muy bonito fue unas vivencias muy muy hermosas qué buena comunión la última oportunidad que tuvo para hablar con su papá antes de irse a miami en qué momento fue y a ver si recuerda esos instantes fue en la casa porque él su hobby de él le decían tinto parques cuatro jarradas de café al día como te decía a las cuatro de la tarde había una panadería muy famosa todavía se llama panadería sanín es así como como decir pan bimbo y esa panadería siempre a las cuatro de la tarde él mandaba a comprar en ese entonces diez mil pesos y estamos hablando que será un mundo de pan diez mil pesos de pan queso y eso te da muchísimo y llegaba como te digo el loco el de la sombrilla el de la carreta los amigos los músicos todo a tomar café con con el pan queso ahí eso se volvió como sagrado todos los días entonces él estaba jugando parques ahí esa última vez y yo ya lo veía pues que él estaba enfermo porque es que se fumaba cuatro cajetillas de marlboro al día hermano increíble entonces ese por ahí por el lado así como lo que le pasó al maestro jairo entonces eso pasa factura si se pasa factura porque él ya caminaba y él decía que una cuadrita y ya se ahogaba cuando yo me fui y yo pues me llamó mi hermano y me dijo que que mi padre lo tenía hospitalizado y que que era por pues claro el médico de una dio el dictamen de que era mucho mucha nicotina de ya obstruidos los pulmones y todo y por ahí fue la 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 partida del hombre es un mal para el cuerpo y y el consejo y bueno tantos ejemplos que ha habido usted acaba de citar al maestro jairo barela que también era un consumidor de de nicotina de cigarrillo diariamente y el trabajo extenso no en este caso de del maestro barela que poco descansaba quizás de hecho yo me pongo a mirar el foto ahorita que que estoy en esto de la producción de unos 15 20 años fuertemente por decirlo así ahora entiendo el maestro porque me está pasando algo así y es ahí donde mi esposa me dice pues que que le frene porque cuando uno se mete allá uno ni hambre le da hermano si no le da sueño y uno quiere y quiere y de de calle hasta cuando termine no se va volviendo así como como dice humildemente como adicto a eso también a lo de la música y que eres y aquí te vas emocionando de una figura entonces bajo otra y ya que eres como que tener el yo soy es imperativo pero entonces obviamente tú lo has dicho no hay que abusar de eso porque toca hacer escalas parar porque te pasa factura de hecho a mí me estaba pasando factura en un momento en que a mí se me desencajó la mandíbula del estrés si eso es claro si 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 eso eso es delicadísimo otro porque pues como te digo tenemos que que cogerla suave o sea como todo no si todo honesto es un malo sino y vale este testimonio de julio amables oyentes y músicos que están escuchando la entrevista que hay que tener muy en cuenta lo que dice julio una persona con tanta experiencia de más de 30 años de experiencia sabe por qué lo dice y sabe por la experiencia que pasó de dos personas que ya se fueron su señor padre y el maestro arela que vivían intensamente en ese recorrido musical claro lo viví con él en esos 11 años que estuve ahí de hecho para nadie para nadie bueno para muchas personas que lo conocimos un secreto de que él era muy perfeccionista y de repente ya eran las 23 de la mañana y salía y llegaba a tu casa cuando ya estabas abriendo la puerta y volví y sonar celular vení vení que mira que se me vino esto y como cosas así pues o sea él no uno se preguntaba a qué hora dormirá el maestro porque ya en la mañana a las nueve ya estaba otra vez ahí sí una vaina increíble que uno uno pensaba será que tiene ropa aquí o será que no va o cómo era y uno piensa miles de cosas hasta lo hasta lo íntimo sí 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 claro claro porque es que no yo decía en qué momento y así se va volviendo uno entonces ahora lo entiendo porque hubo de hecho yo tenía el estudio en otra parte en otra casa que tenía era solamente estudio ahora me lo traje para acá para la casa precisamente por eso porque me iba para allá y no me sacaba era nadie ya le pasan factura bueno ya no le veo la cara sí bastante increíble no y de repente la gente cree el espectador común y corriente y nosotros los medios de comunicación creemos que cuando ustedes tienen sus giras por europa por los eeuu se van de vacaciones no yo le comentaba en estos días a alguien y le hacía un cuadro que muy bonito y rico y muy chévere y muchas personas desde la barrera acá de la tribuna como le queramos llamar bacano que ustedes viajan por todo el mundo y conocen esto de aquí acá pero cuando más compromiso hay en cuanto a una agrupación que más fama por llamarlo así es más más extenso es más duro porque yo le hice un cuadro y ser un ejemplo un mes una gira de 30 y de un mes de 28 bailes 28 presentaciones en 30 días cuando se llega si llegar tú a miami y bueno vamos a tocar esta noche entonces llegamos buscar donde almorzar después llegas al hotel a buscarlo a veces que pruebas de sonido entonces de la prueba sonido llegar a sales a buscar que hay almorzar o si ya de comer entonces en tres horas ya tienes que estar abajo y ya fuiste hiciste la presentación terminaste dos tres de la mañana y otra vez entonces nos vemos a las cuatro en el lobby porque tenemos que salir para nueva york a las cinco o seis de la mañana sale el vuelo y lo mismo así se va volviendo entonces llega a nueva york y la misma buscar donde almorzar rara rara venir tanchar un uniforme sale la prueba sonido si no hay descansar un poquito o salir para ya comprar su cosita a conocer pero no es fácil no es fácil no es fácil para nada fácil mi querido julio el ser músico en nuestro país es bastante complicado empezando por el apoyo que siempre merecen y que es bastante difícil conseguirlo julio cortez director de la orquesta julio cortez y su corte con nosotros en el canal oz producciones en alianza con triple w punto la superior estéreo punto com emisora en internet 24 horas al día con una programación excelente no olvides suscribirse a nuestro canal para que vea nuestros contenidos y también darle la alerta de la campanita para próximas novedades muchas gracias ah